Nuestra concesión oficial Nissan Motorjansha no podía faltar en una importante cita como esta. La marca japonesa viene con toda su completa gama de vehículos donde destaca el nuevo Nissan Qashqai, que pronto podremos ver en nuestros concesionales oficiales. ¿Cuáles son las novedades principales de Nissan para esta edición del salón? Pues acabamos de lanzar el nuevo Nissan Micra al final del mes de marzo, principio de abril. Tenemos una esquina completamente dedicada al nuevo Nissan Micra, a sus muchísimas personalizaciones. Evidentemente aquí detrás tenemos el Rey, es una primicia española, el nuevo Nissan Qashqai que hemos presentado en Ginebra en el mes de marzo. Es un diseño evidentemente más premium, estamos atrayendo muchísimos clientes de los segmentos superiores y esa es la novedad que presentamos hoy aquí. Pero también tenemos otras novedades en la esquina de vehículos eléctricos, como sabemos Nissan es líder en el segmento de los vehículos eléctricos. Y presentamos muchas cosas, estamos preparando el terreno para el próximo Leaf que va a venir al comienzo del próximo año de calendario. Sí, está claro que Nissan está apostando seriamente por el tema de los eléctricos. De hecho el Nissan Leaf es el coche eléctrico más vendido del mundo. Más vendido del mundo, más vendido en España, tiene muchos récords. Y creo que el éxito no lo hace solo el producto en sí, es un producto evidentemente líder a nivel mundial. Pero es que Nissan aquí en España ha lanzado un programa muy muy específico, se llama Ahora sí, es el momento de cambiar. Las tres principales novedades que tiene Nissan, tres meses de prueba del coche, que es muy importante para que el cliente se dé cuenta de que es un vehículo eléctrico. Pues la instalación de un cargador gratuito en la casa del cliente, lo podéis ver en esta esquina, es un cargador muy pequeño que se puede poner en la plaza de aparcamiento condominial. Y Nissan se preocupa de esto de manera gratuita. Y evidentemente regalar también 14 días al año de alquiler de un coche de combustión si se quiere ir de vacaciones. Y estas novedades, ¿cuándo van a llegar a nuestros concesionarios oficiales, Motor Janza? Nissan Micra ya está. Además, Motor Janza tiene un objetivo de ventas muy importante para hacer a lo largo de este salón, para vender muchos Micras. El cascairo estamos presentando ahora, las primeras unidades llegarán en el mes de agosto en la concesión y en el mes de septiembre está previsto el lanzamiento en España. ¡Gracias!